¡Suscríbete al canal! El finlandés lleva todo el fin de semana quejándose de los neumáticos y más retrasado vemos al otro Lotus que va con un juego nuevo de las gomas más blandas. Creo que intentará puntuar y al ritmo que lleva hasta podría disputarle la posición a Raikkonen. ¡Prepárense para vivir unas últimas vueltas de impacto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lo ha logrado! ¡Ha superado a Kimi Reikkonen en un final no apto para cardíacos!